La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en la sexualidad femenina con las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López. Y Elena Trujillo y Clemos Lunis, que hoy está realizando otras funciones, pero también para aportar muchas cosas al trabajo que nosotras realizamos. Y Laura, ¿sabes de lo que me he enterado? ¿De qué? Cuenta, cuenta. De que tú también das charlas de psicoanálisis, conferencias de psicoanálisis. Sí, claro. Es una tarea que forma parte del desarrollo, como esta profesión tan maravillosa. Ajá. Y hoy mismo habías impartido una de ellas. Sí, hoy hemos hablado, ¿sabes de qué, Elena? De eso, de eso precisamente quiero que hablemos aquí, Laura. Muy bien. ¿De qué habéis hablado? Hemos hablado de la inseguridad y el miedo nos cambia. Y yo creo que los oyentes de la sexualidad femenina se merecen que podamos hablar también de un tema como eso, o de una problemática para muchas personas en mayor grado que para otras, ya que ese temor les puede impedir tomar cualquier decisión. Y sabemos que la vida está construida en base a decisiones. Claro. No, además... ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la charla? Bueno, ha venido muchísima gente. Parece que el tema implica a todos, a todas, porque claro, miedo, inseguridad. Es que es algo que es normal, porque forma parte del ser humano. Es normal tener miedo. Es normal tener miedo. Ante un peligro exterior. Ajá. Pero los cambios no son un peligro en sí. No, pero claro, un cambio en tu vida también plantea posicionarte tú de manera diferente. Ajá, explícame eso. Es decir, cuando yo estoy ante una situación que se modifica, es más, que me modifica a mí, porque las situaciones no son entes, eso me cambia la vida, me transforma, me cambia la posición, me pasan cosas diferentes, veo la vida de una manera diferente. Es que es como si uno gana X, suponte uno gana 500 euros, ¿no? Ahora suponte que te va mejor en los negocios y ganas 5.000 euros. Ahora tienes que tener otro pensamiento diferente para poder incluir una economía diferente en tu forma de pensar. Entonces, algo en ti se tiene que transformar. Un pensamiento tiene que sostener esa nueva situación. Y eso es lo que da miedo, pero no tanto que te vaya peor, ¿no? Y a veces incluso que te vaya mejor, ¿no? Porque hay miedo también a renunciar a ciertas cosas o a relaciones, a esa parte de mí que me cuesta despegarme, ya entre la tristeza, entre la inseguridad. Manifestaciones de ese miedo a los cambios o dificultad para tomar decisiones o esa duda que se repite y como que si hubiera una opción óptima, una decisión mejor que otra. ¿Cuáles son los síntomas por los que uno se puede identificar en esta situación? Bueno, puede haber síntomas físicos que puede ser, puede dar un ataque de angustia o una angustia generalizada, que a lo mejor tienes síntomas en el cuerpo, te notas pues como vértigo, mareo, sensación de que te vas a volver loco, parles de habitaciones. Y luego otro tipo de síntomas es pues la duda. Y si hago esto y si no hago la inhibición también, el no poder dar un paso porque te quedas anclado en ese momento, no sabes si tomar la decisión, la duda constantemente. Ahí es como podemos ver los síntomas de esa, de ese miedo a los cambios, de esa inseguridad. Claro, e incluso cuando uno tiene miedo e inseguridad a los cambios, también se manifiesta de manera en la que uno se puede aislar del entorno. También incluso... Bueno, no imagines tanto, porque lo interesante es que va a haber una gran variabilidad, porque todos somos diferentes. Lo que tiene que importar es ese significante que hace referencia al miedo y el miedo siempre es una muestra del deseo, es decir, hay deseo en el sujeto, deseo de movimiento, un deseo de algo que hay exterior en él, pero que se exterioriza en una imposibilidad de hacer frente a eso que deseo. Entonces es un temor a algo que parte de uno mismo, no del peligro exterior. Y por otro lado, los cambios, que sabemos que quiere decir que no se puede pensar con un pensamiento anterior, una situación nueva, que hace referencia a una situación, bueno, a veces de una modificación en los compromisos, una modificación en el deseo, pero que por otra parte es la normalidad, ya que es la normalidad cuando el ser humano ha estado quieto, es imposible. Entonces está algo que es normal, que nos acontezca a todos, esa tolerancia, esa incertidumbre de los procesos normales que acontecen en nuestra vida, y está ese grado patológico o preocupante en el cual puede aparecer esa duda obsesiva, es decir, ese mecanismo en el cual la persona no puede tomar una decisión porque duda de la opción que tomar, pero es un síntoma de la neurosis, es decir, una manera de frenar al sujeto para que no lleve a cabo su deseo, es una forma de frenarlo, de mantenerlo en una situación psíquica y real. Sí, y volvemos, la neurosis es como quedarte fijado en la infancia, también en ese momento que nos funda, ese momento en el que uno se separa de la función madre, y decimos lo de la castración, que te separas de mamá y te incluyes tu deseo en el mundo. Y hay veces que uno regresa. Bueno, eso es como si pensáramos que todos nos hemos separado de mamá. Claro, hay muchas personas que no se han podido separar ni físicamente, ni psíquicamente, de su mamá, es decir, que tenemos también que pensarlo así, que es un proceso normal, en el que simbólicamente uno tiene que acontecer esas rupturas. Es interesante. Y aunque hayan acontecido porque es inevitable, es fundante, hay personas que no lo pueden hacer, que necesitan en el psicoanálisis ese tiempo de procesamiento para poder hacerlo, para poder desligarse realmente. Es interesante porque es como si de adulto estuviéramos viviendo una situación en la que respondemos de manera infantil con el otro. Es la reversión a la sexualidad infantil que asalta cada vez si uno está en los procesos neuróticos. Bueno, y eso forma parte también de la normalidad. Es decir, que la neurosis, la patología, la normalidad, no hablan de procesos diferentes, de estructuras diferentes, de que el sano desea unos objetos diferentes a los que desea el neurótico. No, la diferencia está en que el neurótico ha reprimido sus deseos, no lo ha podido reelaborar, no ha podido buscar nuevos fines para esas tendencias. Y el neurótico simplemente no ha querido saber nada de ello, lo ha reprimido. Pero Freud descubrió que aquello que se reprime luego va a retornar. Y además, como lo he reprimido de mi procesamiento consciente, como yo no me doy cuenta de qué es lo que fue intolerable o excitante para mí, luego va a volver, pero pegado a otras situaciones, a otras personas, a otras figuras, que en este caso del miedo a los cambios, o el miedo a los objetos punzantes, el miedo a los ascensores, el temor a no sé qué, llega en otras formas irreconocibles e irracionales y que uno no entiende por qué le pasa eso con esa situación, o por qué siento angustia en esta situación si no hay temor, o por qué siento odio por esta persona si no me ha hecho nunca nada. Y son formas en las cuales se manifiestan en la actualidad aquello que en otro momento de mi vida fue para mí impactante y yo no supe responder a eso. No supe gestionar ese impacto que me había ocasionado. Sí, pero no es algo que se queda en el pasado, sino es como que uno lo lleva en el presente cada vez. Es la forma de reaccionar ante tus deseos, que se funda en eso. Claro, el aparato está en funcionamiento constantemente. Y la sexualidad es cómo se manifiestan en la vida adulta esas tendencias infantiles, luego desplegadas en las otras relaciones, trabajadas en las otras relaciones, transformadas. Por eso que la transformación es inevitable y necesaria, además. Porque si no te transformas, te vas deformando. Te vas convirtiendo, como dice Laura, en un niño adulto. No, en un engendro. El niño es un niño y es muy lindo y es así, pero el adulto tiene que ser un adulto dentro de las cosas que le corresponden a los adultos. Tienen que poder vivir la vida, cometer sus propios errores. Por eso es mejor tomar decisiones, aunque sean equivocadas. Y Freud decía que se avanza a través del error. Que no somos perfectos, somos imperfectos. Sí, parece como un eufemismo. Pero no, es que es la única manera de progresar. La única manera de progresar es que usted, aunque no esté seguro, hágalo. Llame al psicoanalista, aunque no sepa ahora para qué. Si lo está pensando. ¿Qué espera? Dígale a esa persona algo. ¿Qué espera? No espera tener la frase perfecta. El otro día leía también a un maestro que decía, por favor, dejen de respetarme. Empiecen a hablar. Porque si me respetan por no decir tonterías, no me dejan ser su maestro. Niegan la formación que les estoy dando. Niegan los libros. Si lo importante es que se equivoquen o que pongan en tela de juicio lo que digo para que yo les pueda repetir. Claro, y ahí vemos cómo entra el superyo, la moral de cada uno y cómo uno se castiga. ¿Y qué formas de castigo nos puedes explicar? Es que claro, el castigo del que estoy hablando, que es el castigo que ve el psicoanálisis, que nos habla de él, es el castigo por una culpa que uno tiene de algo que ni siquiera sabe qué ha pensado, qué ha deseado, qué ha fantaseado y se ve en los efectos que hay en tu realidad. Por ejemplo, si estábamos hablando de la inseguridad, de los miedos a los cambios, puede verse ahí. Depende de cada uno, ¿no? Por eso es que cada persona es particular, depende de la frase en la que esté. Puede haber una culpa detrás de esa inhibición, de ese no poder llamar a no sé quién, de ese no poder realizar el proyecto, porque uno se está castigando por algo que ha deseado o fantaseado. Le ha venido culpa de algo y claro, si uno desea o fantasear algo que no debe, pues está el superyo para castigarte. ¿Cómo te castiga? Hay que tener cuidado, Laura, porque una cosa es que uno sea estudiante de psicoanálisis, apasionado de una materia, y otra es que hable de una manera teórica que nadie le comprenda. Eso queda como pedante, ¿no? Como si uno tuviera que dar explicaciones de todas las ecuaciones que forman parte de lo que uno estudia. Uno no habla con ecuaciones. Entonces, claro, al paciente o a nuestros oyentes no le tenemos que dar las explicaciones teóricas. Le tenemos que ayudar a conocer que tenemos procesos psíquicos inconscientes, que los chistes, que los sueños, que los actos fallidos forman parte de esos procesos inconscientes, de esas manifestaciones, y que cualquier inhibición o cualquier situación que una persona no pueda controlar o no pueda responder por qué sigue tomando esas acciones si no son las convenientes, se explican por los procesos inconscientes. Es decir, porque ha habido un trabajo en tu aparato psíquico, en tu psiquismo, donde se ha, digamos, desplazado una energía que es la que mueve al ser humano, la energía del deseo, la energía sexual, se ha movido del lugar donde se había generado. Y ahora se va a reflejar de distintas formas en función de nuestra propia tolerancia. Que nuestra diferencia, Laura, es la forma en la que toleramos el uso de esa energía, las cosas que nos pasan o las personas que nos pasan. Y bueno, muy interesante que le dejemos de tener miedo al psicoanálisis, a los cambios que nos genera el psicoanálisis, a los cambios que nos genera el progreso, las relaciones, los encuentros. Este viaje que estamos haciendo aquí con nuestros oyentes de la sexualidad femenina y que empecemos a conversar. Y para conversar es muy importante utilizar el correo electrónico que tenemos a disposición de nuestros oyentes, que es, Laura, te lo sabes. Me parece que sí, lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Exactamente, ese correo electrónico en el cual nos pueden contactar para cualquier comunicación o para solicitar cita con un psicoanalista. Ya saben que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo y que pueden hacerlo en Madrid, en Málaga y, por supuesto, por teléfono y por Skype porque si todavía tienen dudas de que no sea suficiente hablar, le vamos a decir que un psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice. Y, Laura, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues mira, me pueden llamar al teléfono 610-86-53-55. Bueno, ¿lo puedes repetir? El 610-86-53-55. Y a ti, Elena, ¿cómo pueden contactar contigo? Bueno, le voy a dar el mío también. 626-67-33-22. Que hay muchos que nos mandan los mensajitos por el WhatsApp. 626-67-33-22. Nosotros nos despedimos por hoy, pero continuamos aquí acompañándoles mañana en la sexualidad femenina radio. Chao. Muchas gracias. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. El profesor es cuidar la formación Gracias por ver el video.